de la ciudad de México. Bueno, les hemos dado a conocer situaciones complicadas en Sudamérica, le hemos observado y le hemos mostrado videos de Ecuador, ahora veamos lo que está pasando en Chile, es algo preocupante, una mujer que habría sido diagnosticada con COVID-19 fue capturada al intentar huir del hospital, acá está el momento, observe usted, es el momento donde la tratan de reducir al orden, pero ingresa corriendo a un mercado, poniendo en peligro a todas las personas, vea, acá está, les empieza a tirar agua, la policía logra pues detenerla, someterla al orden, acá pues es el momento donde al fin se logra pues controlar, pero el mercado donde ella irrumpió en su momento fue cerrado, esto por medidas de seguridad sanitaria, al momento pues devaluarlo, también se va a ordenar desinfección en toda esta área, ojo con esto porque las cosas están saliendo de control en Sudamérica, personas que tendrían que estar guardando la cuarentena, observe usted, se desesperan y llega un momento donde quieren ir.